En realidad lo que están trabajando son ellos, pero sí, los hemos recibido, es una de las cosas que tenemos que hacer todos los años, en la cual vamos viendo bien las medidas, las dimensiones que tiene todo, o sea, convengamos que todo esto, el escenario, es la parte inicial, el pilar inicial para después desarrollar todo lo que van a ser las zonas de plateas, y sí, es un trabajo muy arduo, muy grande, y convengamos que también tenemos un feriado entre medio que es el fin de año, y esta gente que es de Río Cuarto, que normalmente tendrá que pasarlo con su familia, entonces empezó a trabajar hoy, y bueno, se va a estar trabajando toda la semana, hasta el día 2, que va a ser la apertura del festival, ¿no? ¿21 metros de escenario de frente? 21 metros. Una barbaridad, ¿no? Sí, sí, muy grande. Lo que pasa es que hoy los espectáculos que se están montando, tenés esas necesidades mínimas de escenario, o sea, es muy difícil hoy contratar una figura de alto nivel en un escenario mucho más pequeño, primero porque no entran todas las estructuras que ellos necesitan para estar arriba, y segundo porque no quieren venir directamente, o sea, te piden hasta las medidas de lo que tiene el escenario por una cuestión del desarrollo que ellos hacen de su espectáculo, ¿no? ¿Cómo está el tema de ventas de entradas para todos los días? No, está bien, bien, se reforzó ahora un poco el día viernes también, que venía un poquito más flojo que los días, o sea, convengamos que los días más fuertes, este era el sábado de Luciano Pereira y el domingo de Abel Pinto, ahora arrancó bien el día viernes, creo que vamos a tener un muy buen espectáculo, un muy buen festival, y bueno, de más está decir que invitar a toda la gente de Belville que venga, que disfrute, este es el festival de la ciudad, y bueno, queremos que vengan todos y que todos realmente estén en un... la pasen lindo, ¿no? En su visita a Belville y al finalizar su discurso, el gobernador de la Sota confirmó su presencia en Acuarama 2015. Vengo a Acuarama este año, sí o sí. ¡Aplausos!